Vale, amigos, paquetito de Yem, lo estaba esperando hace como una semana, la verdad es que ya tenía ganas de que llegara y parece que va cargado, o sea, no hay una tabla, creo que hay varias tablas. Pues, vamos a abrirlo. Vale, 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 vale. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, se han traído pegatinas, bro, le dije. Sí, bro, échate algunas pegatinillas, hola, bejes y todo, hola, 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 hostia, bro, vaya locura. Parece ser que me han mandado GameTracks con ruedas incluidas, la verdad. Una tabla al estilo japonés, bastante guapa, bro, se me renta, está bastante guapa, la verdad. Otra Flow como Graffiti, esto igual lo ha hecho Toro, no sé quién es, no sé quién lo habrá hecho, está guapa. Y esta que sí que creo que lo habrá hecho Toro, bueno, seguro que algún diseño la ha hecho Toro, está bastante guapa también. La que más me ha volado es la de las letras japonesas y luego un montón de pegatinas, bro, qué guapa está esta, hermano. Bro, esta es una locura, eh. Cómo mola, me ha traído pegatinitas pequeñas, bro, esto lo puedo poner en las tablas y en un montón de sitios, tío. Buah, vergüenza de pegatinas, bro. Gem Fingerboard. Gem Fingerboard. Buah, esta está guapa. Mira qué guapo, así con los ejes míticos de Gem, ¿sabes? Parece como un tatuaje, tío. Muy, muy, muy cebado, muy cebado. O sea, un montón de pegatinas, bro, se cebó. Se cebó a malas, bro. Vamos a guardar estas pegatinillas, las voy a guardar aquí en la bolsa. Y vamos a montar el completo, obvio. Cómo me rentan, bro, las pegatinitas pequeñas. Yo creo que vamos a montar el blanco. Uf, es que no sé si pillar esta. Que se ve bastante fresca. O esta, es que me mola bastante más. O sea, a vosotros, ¿cuál os mola más de las tres? Me molaría que me lo pusierais en los comentarios. De las tres, ¿cuál es la que más os mola? A mí me mola la del medio, la verde. O sea, la blanca y verde. Pero porque a mí me mola el flow este japonés y demás. Voy a abrir esta, bro, me renta bastante. Yo creo que quedará bastante bien. Mira, además son de 36 milímetros los ejes que me lo pone aquí. Tablita grande, ¿eh? Me gusta, me gusta eso, la verdad. Me gusta bastante eso. Vamos a montarla. Vale, pues la tabla se ve bastante fresca. Guau, como me encanta que sean de 36 milímetros. Es una locura, bro. A ver, primer flip. Vale, 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 vale. Las ruedas son normales, son como de plástico o resina, no sé exactamente, pero... Vale, 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 vale. Madre mía, bro. Esto va muy fino, bro. Me encanta la forma, es una locura. Van a salir cosas, ¿eh? Qué locura, bro. Está muy guapa. La forma, el cóncavo, brutal, bro. O sea, por ejemplo, de los lados no es un cóncavo súper amplio, es un cóncavo normal. Me gusta que en el nose la parte de adelante sea como redondo. O sea, a cada redondo me parece como... Hace como una cosa así, ¿vale? No sé si se apreciará bien. Pero esta parte es como tirando a cuadradita, no es cuadrado, obviamente, como un cruiser, pero hace como... Empieza a girar aquí, empieza a girar aquí, pero hace como una recta aquí. No recta, que es óvalo, pero como menos circunferencia, ¿sabes? En el tail no es tanto, que es un redondo normal, pero vaya locura, bro. ¿Cómo va, bro? Va como muy fina. Creo que a la mitad del vídeo montaremos la otra en unos caramel y otras ruedas más pepinas también. Pero de momento vamos a hacer trucos con esto. Creo que es una muy buena tabla, bro. ¡Qué locura, bro! Está muy guapa, muy guapa. Me gusta, ¿eh? La verdad. ¡Gracias! 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 Se me olvidó una cosa deciros, y es que resulta que me había enviado algo para sortear Gem. Y no sé si es que me mandó esta tabla, en plan, los ejes y las ruedas, para sortearlos con otra tabla suya. No lo sé. He cogido, lo he abierto y ya no me acordaba. Pero, bueno, lo que podemos hacer es, esta tabla que no la he usado, que es de 36 milímetros por 92, está bastante nice. Voy a enseñar una cosa que tiene por detrás, que me mola también. A ver si puedo abrirla sin reventar nada, ¿vale? Para que vosotros mismos la podéis disfrutar. Mirad lo que tiene por detrás. Está guapísimo, hermano. Es esta, pero, hermano, una locura. Ya que he utilizado poquillo esta tabla, ¿vale? Yo me quedo la tabla que ya la he usado. Los ejes os los puedo meter aquí. Y vamos a hacer una cosa. Ya que he usado estos ejes y he usado esta tabla, vamos a añadir otra cosa al sorteo, ¿vale? Esto es un futuro proyecto, ¿vale? Yo ando haciendo alguna tablilla y demás. Y lo que podemos hacer es, mirad, estas las tengo que terminar todavía. Son unas cuantas por aquí. Lo que podemos hacer es meter en el sorteo también una tabla acabada hecha por mí, ¿vale? Mirad. A cada tabla que pongo le pongo un hashtag. Esta justo es la 6. Y como esta es la única que tengo terminada, porque las demás literalmente las tengo que limar y... Bueno, faltan cosas, ¿vale? Faltan algunas cosas en las demás tablas. Pero esta, por ejemplo, la podemos añadir al sorteo. Y puedo, como me ha metido un montón de pegatinas, podemos coger un montón de pegatinas. Los ejes de esta tabla, que están, bueno, pero he hecho literalmente 10 trucos con ellas. Literal 10 trucos. Y esta tabla a estrenar, junto a esta, con estos ejes, para el sorteo. Los pasos a seguir para participar en el sorteo será, habrá un post fijo en mi cuenta de Instagram de Finger. Os pondré los pasos a seguir allí, pero bueno, básicamente será seguir a las dos cuentas, publicarlo en tus stories y ser de España. Obviamente ser de España, si no, es que, hermano, no voy a pagar 50 euros de envío para mandarlo a Latam. Lo siento, chavales, lo siento. Algún día puede que pase, pero de momento no. No, no hay dinero, hermano. Y hasta simplemente comentar, añadir las stories, cosas así, lo pondré en el post de Instagram, ¿vale? He dicho esta tabla de Yem, con esta tabla mía, ¿vale? Con estas ruedas y estos ejes que, literalmente, pero para que veáis, lo voy a quitar ya. Y así veis que no lo patino más, ¿vale? Pues eso, vete a Instagram ahora mismo, le das like. Mira, sales de la pantalla completa, le das like al vídeo, te vas para Instagram y a participar. Bueno, señores, me acabo de despertar otro día más patinando con esta reliquia, porque me parece una locura la forma, la milimetrada, 35 milímetros, me parece una barbaridad por la cara, bro. No sé por qué ahora me gusta 35 milímetros. Pero bueno, vamos a seguir patinándola, como ya sabéis, para mí es un nuevo día. Para vosotros son 3 segundos después, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque estoy trabajando, es lo que hay, bro. Ya está, hago los vídeos cuando puedo. Vamos a ello, let's go. Vale, chicos, he de decir que ese truco era bastante importante para mí, porque hace unos cuantos años, Yem hizo una competi online en Instagram, que tenías que subir el 3 Flip a Croquet, a Noli 3 Flip. Y yo gané esa competi y de hecho me mandó una tabla que la tengo guardada desde hace años igual, esto hace 6 o 7 años. Mira, y es esta tabla, bueno, aquí ponía Yem antes, pero bueno, era a modo pegatina. Lo quité más que nada porque se levantaba y me daba un poco por culo, pero ahí se puede ver que ponía Yem, bro. Y esta tabla la gané hace años, o sea, una locura. Y bueno, no sé, es una pequeña anécdota que tengo de Yem Finger Wars y no sé, sin más. Me hacía ilusión contarla y entonces se me pegó a hacer ese truco, 3 Flip Croc a Noli 3 Flip Out, por eso, por la competición esa, porque ese truco me costó bastante de ahí entonces y ahora pues no me cuesta tanto y bueno, me hizo mucha ilusión porque fue la primera competición que gané, por decirlo, ¿no? O algo así, pero bueno, era online, era un truco, pero bueno, yo que sé. No, simplemente era eso, me apetecía deciroslo. Bueno, y con ese truco, Creo que vamos a dar por finalizado este vídeo. Bueno, me voy a agachar un poquillo más porque si no, ahí estoy mejor. Simplemente decir que me he acostumbrado muy rápido a esta tabla, o sea, la calidad de la tabla me ha parecido muy, muy, muy buena. Ya había patinado alguna porque tengo colegas en la marca y tal. La forma de aquí me parece una barbaridad. He descubierto con esta tabla que las tablas de 35 milímetros me molan, pero exagerado, incluso más que las de 36. Y poco más que decir, chicos, estaros atentos del sorteo, que si todavía no has ido a participar, está mi Instagram aquí. Si no vas a la descripción, pinchas en el enlace hacia mi Instagram. Meteros, participar y bueno, pues mucha suerte a todos. A ver si os toca, ¿no? Eso. O sea, va a ser solamente un ganador, ¿vale? O sea, ese ganador se va a llevar la tabla, bueno, las dos tablas, los ejes y las ruedas, ¿vale? Nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha molado, pues compártelo con tus colegas. Dale like, comenta lo que más te ha molado o qué tabla es la que más te ha molado del vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. 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 Chao.